En presencia del presidente Evo Morales y el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, las empresas YPFB y Milner Capital firmaron el documento de compromiso de estudios e inversión en exploración y reactivación de campos en Bolivia. Es una gran oportunidad de aumentar la producción fundamentalmente de los líquidos y es también que van a firmar la reactivación de tres campos. Uno es el campo Villamontes en Tarija, el campo Tita en Santa Cruz y el campo Algarro Villa que también es en Tarija. Entonces, a través de la capacidad técnica, de la tecnología, CAMPA con YPFB van a reactivar y bueno, vamos a incrementar la producción fundamentalmente de petróleo. El año pasado el sector de Hidrocarburos ha firmado siete contratos, una lenda y una sesión, y eso ha logrado traer inversión externa a Bolivia de 4.500 millones de dólares y hoy tenemos el reto de que este año podamos atraer mayor inversión. La empresa confirma que Bolivia ofrece las condiciones necesarias que promueven la inversión en el sector hidrocarburífero e hizo efectiva su firme intención para ello. Este proyecto es muy importante para nosotros para atraer inversiones internacionales. Vamos a estar seguros de que se van a beneficiar la comunidad, vamos a cuidar el medio ambiente y vamos a beneficiar en la dedicación y nuestra presencia en los negocios. Es así que el primer mandatario, Evo Morales, ponderó que empresas extranjeras apuesten por invertir en Bolivia. Y que también las empresas que se animan a invertir, bienvenido en esta modalidad que tenemos, porque tenemos otro modelo de inversiones totalmente diferente de antes, en directa conversación con las empresas. Las empresas ahora no son dueños de nuestros recursos naturales, si son socios, bienvenido, y ese debate superamos. La nueva inversión alcanza los 2.500 millones de dólares que se materializarán con la ejecución de actividades y estudios exploratorios regionales en la Cuenca Madre de Dios. También permite reactivar la producción de los campos Villamontes, Tita y Algarrovilla, entre otros.